Bueno, ¿qué pasa, malditos insectos? Ay, en fin, en este vídeo no me voy a molestar ni en poner imágenes guays ni nada. Paso, voy a dejar un gameplay o algo de fondo, ya veré el qué. Como pone en el título, estoy harto de los vendehumos. Sí, hoy voy a hablar de los vendehumos que, por desgracia, en nuestra comunidad abundan demasiado. Yo creo que ya va siendo hora de que alguien dé un puñetazo en la mesa y diga las cosas, porque me parece increíble que nadie haya dicho nada aún sobre todo esto. Y seguramente muchos os estaréis preguntando ahora, wow, ¿pero qué ha pasado? Realmente no ha pasado nada nuevo, es lo mismo de siempre. Los típicos que engañan con la vuelta del anime de Super, las teorías y diciendo que es básicamente oficial y mierdas así. Y ya estoy cansado de todos los anormales que tenemos en esta comunidad. Y voy a explicaros el porqué de ello y cómo veo todo esto a día de hoy. Todos sabéis que a mí me encanta Dragon Ball, lógico, ¿no? Mi canal es de Dragon Ball, sería raro que no me gustara. Yo todos los días me miro noticias, vídeos, sigo a gente de este mundillo y todas esas cosas. Esto lo llevo haciendo años, no es de ahora, y sinceramente antes había mongolos como siempre en todos los lados. Pero es que ahora ha llegado a tal punto que me da asco informarme de cosas de Dragon Ball, literalmente. La inmensa mayoría son así, tanto medios de comunicación, si queremos llamarlos así, como youtubers. Estoy harto de que cuatro anormales, y pido perdón por calificarlos así, pero es que me parecen de anormal ser así de imbécil. Se dedican a desinformar a miles y miles de personas que les gusta una cosa por el simple hecho de rascar unas visitas y ponen de unos cuantos euros. Yo cuando me abrí el canal simplemente quería abrirlo por hacer vídeos de lo que me mola, y compartirlos con otras personas que les gusta lo mismo que a mí. Claramente no soy bobo y el dinero que aporta YouTube también me interesa, no lo niego ahora ni lo negaré nunca. Pero es que esta gente lo primero se lo pasa por el forro de las pelotas, son los típicos que venderían a toda su familia por unos cuantos euros. Y vale, entiendo que no todos somos iguales, y que a lo mejor lo de hacer algo porque te gusta de verdad y ser humilde no es propio de ti, y que el dinero es lo único que te mueve. Pero en serio, ¿es necesario ser así de repugnante para lograr el dinero? ¿No pueden sacar pasta sin engañar? Me acuerdo de un día, hablando con un youtuber bastante conocidillo por aquí, youtuber que no voy a mencionar claramente por las siguientes razones. Uno, seguro que me llora después con estupideces, y no me apetece aguantar tonterías. Y dos, no me apetece darle ni un minuto de visibilidad, ni a él ni a ningún youtuber así. Aunque yo tampoco es que sea aquí alguien y tenga un público enorme, pero ni agua quiero dar a esta gente. Bueno, que me voy por las ramas. La cuestión es que un día hablando con él salió el tema de los vídeos de mierda de Dragon Ball que hay en YouTube y demás. Y él claramente hace de estos vídeos de mierda, y notó que yo era de las personas que odian este tipo de contenido, y me soltó que hacía estos vídeos de mierda por falta de ideas. Es decir, que como su cabecita no le da para más, tiene que engañar. Claramente ya no nos hablamos ni nos seguimos ninguno de los dos. Y yo estoy aquí rabiando, y no os he dicho qué tipo de vídeos son de los que estoy hablando. Pero vamos, creo que todos los conocemos ya a estas alturas. Pero bueno, para aquellos que no sabéis de lo que hablo, os explico. El vídeo más típico que hacen estos anormales son los que confirman cada X tiempo que el anime de Dragon Ball Super está confirmado y que vuelve. Incluso algunos tienen la santa pelota de decir una fecha exacta. ¡Oh Dios mío, Toriyama se ha tirado un pedo! Eso significa que se hizo un pedo, y no dos seguidos, y se lo ha tirado en abril. ¡Estamos en lo cierto, amigos! Dragon Ball Super vuelve el 12 de mayo a las 10 de la mañana. ¡Anda y comedme los huevos! Y por suerte, ya estos vídeos no salen casi a diario, porque antes era un p*** infierno entrar en YouTube a ver contenido de Dragon Ball. Ahora al menos se ha calmado un poco todo. Aunque estas últimas semanas han vuelto a salir con su mierda, y he visto alguno que otro anormal subiendo vídeos confirmando esto de nuevo. Poniendo como prueba una entrevista de Masaki y Sato que manipularon como quisieron. Y esto fue, creo recordar, hace un par de semanas. Y empezó a volar por todos los lados, incluso en medio de comunicación supuestamente con prestigio, como Hobby Consolas, Areas Jugones, Diario Depo, poniendo en sus titulares mierdas como estas. ¿Qué queréis que os diga? De solo verlo me dan ganas de coger y reventar a puñetazos la pared de la rabia que me provocan. Porque en ningún momento Masaki y Sato confirmó nada. Dio su propia opinión, y dijo algo que todos sabemos, que es que el anime volverá por huevos. Porque es impensable que Dragon Ball deje de hacerse, cuando el manga continúa y sigue teniendo éxito. Pero lo que más rabia me da, es que a pesar de que la inmensa mayoría sabe que mienten, siguen teniendo público. Incluso más que personas que informan de verdad y no se inventan mierdas, y hacen contenido de calidad. En serio, no puedo obligaros, pero si alguno de los que estáis viendo este vídeo seguís o veis este tipo de vídeos, pido por favor que dejéis de hacerlo. Solamente alimentáis unas escorias que se aprovechan del resto y no aportan absolutamente nada a la comunidad. Al contrario, restan y mucho. Y también, lo que me da mucha rabia, es que muchas personas al ver estos canales con tantos suscriptores por primera vez, que sigo sin entender por qué tienen tantos suscriptores, se piensan que son personas que tienen contactos, información única y de calidad, cuando esta gente se saca las fuentes de su culo y no se molestan en informarse de verdad en absoluto. Y sobre todo, porque esto ya me mata, se sacan del culo que tienen contactos confiables en Toy Animation. Sí, claro, y yo con Akira Toriyama quedo los sábados para tomarme unas cervecitas y me ha confirmado que el 25 de junio se va a anunciar la vuelta del anime. 100% real. Venga, hombre. Lo único que son estos creadores de contenido, entre comillas, son grandes vendehumos y estafadores. Y esta gente no está únicamente en YouTube, y no son solo españoles. Son latinoamericanos, estadounidenses, personas de cualquier país, y están en Twitter y en cualquier red social esparciendo su mierda. Hace meses me acuerdo la de mierda que generó un youtuber, pero se difundió sobre todo su mierda por Twitter, afirmando que iba a anunciarse la vuelta de Dragon Ball Super en julio, después que en noviembre, después que en diciembre, con la Jun Festa, y así en bucle, cada día era un día diferente. Y bueno, me he tentado enrabiar sobre todo con el tema de la vuelta del anime de Super, porque es lo más tocho, y lo que más usan la mierda de vendehumos para sus vídeos. Pero no es lo único. Aparte de todo eso, también hay muchos que se dedican a vender humo con teorías inventadas, afirmando que son oficiales. Eh, ya, esto ya es pa' flipar. Diciendo que aparecerán en el anime, o ahora en lo nuevo del manga. Incluso llegan a manipular sinopsis y adelantos de nuevos episodios para así sacar mil teorías diferentes y vender sus asquerosas pajas mentales, desinformando a la gente. Y lo que no puedo llegar a entender, es cómo la gente se puede tragar todas esas tonterías que sueltan, y encima gustarles, cuando lo único que hacen es desinformar y mentir de una manera súper descarada a toda su audiencia. No sé, yo ya estoy cansado de que nuestra comunidad esté dominada por esta gente, y que en vez de estar todos unidos, disfrutando y todas esas cosas, estemos con gilipolleces, cada uno por su lado e intentando engañar a los fans para beneficio propio. Por suerte, no todos somos así, y al menos en la comunidad española yo ya he conocido a otros youtubers, como Seldion o los personas de Mónaca que hacen contenido guay. En fin, chicos, creo que voy a ir dejándolo por aquí, no quiero que me salga un bulto de la rabia como a Homer. Dejadme en los comentarios qué opináis, a ver si no soy el único rarito que les da asco todo esto. Y bueno, espero que al menos os haya entretenido el vídeo y esas cosas. Y perdonad, pero hoy tenía que soltar todo esto porque lo necesitaba. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!